Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Yo hace ya hace como 11 años más o menos que arranqué con el tema de la música. Hoy en día tengo 22 años y la verdad que es lo que me encanta hacer y voy a seguir por mucho tiempo más. Así que nada, siempre voy a dar todo lo mejor de mí por esto que me encanta hacer. Nosotros hacemos cumbia, un poquito de cumbia porque hay Santa Fecina, hay lenta, hay rápida, todo. Así que nosotros hacemos un poquito de todo y la verdad que lo que más me motiva en todo esto es el apoyo siempre de mi familia. Que gracias a ellos que siempre me están acompañando, siempre vamos adelante. La verdad que la pandemia nos tocó muy duro a todos en el tema laboral de todos los grupos acá locales. Pero bueno, siempre estamos un poquitito con todo en el tema de las redes sociales que nos ayuda muchísimo a estar comunicados. Y la verdad que no, muy contento y bueno, siempre tirando para adelante y ahora agradeciendo que se nos están abriendo las puertas. Y podemos volver a tocar, a tener show, ¿no? Que eso la verdad que se agradece muchísimo. Tenemos dos shows este fin de semana, así que son como dos eventos privados. Bueno, aprovechar a decirle a la gente que me sigan todas las redes sociales, Rosario Vega OK. Y contarles que bueno, la banda está formada por más o menos 8 o 9 músicos. Así que, no, estamos ahí contentos. Tenemos videos en la página de Rosario Vega OK en YouTube, que son basura. Y dos de la mañana, así que pueden entrar a verlos también, aprovecho a decirle. Bueno, y en todas las redes sociales, Rosario Vega OK, tienen número de contrataciones, tienen todo ahí. Estuviste también participando de eventos solidarios y en toda la movida social. Sí, también, bueno, agradecerles siempre que cuentan conmigo, que me mandan mensajes y me dicen, Rosario, ¿puedes venir? Saben que yo siempre les voy a dar una mano ahí, siempre con todos los chicos. Agradecerle a Silvia Manquiu, que gracias a ella pude ir a conocer el merendero y saludar a todos los chicos. También al merendero Brando, del barrio San Felipe y barrio San Cayetano. También que pudimos estar esa misma tarde colaborando y ayudando a todos los chicos. Atención empleados, jubilados y pensionados. Llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus. Préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Conuncio Plus.